Reunidos en consulta interna, se eligió desde el Pacto Histórico a quien será su candidato para las próximas elecciones a la alcaldía de Barranca Bermeja. Siendo la una de la tarde del domingo 7 de mayo, la Comisión Electoral del Pacto Histórico en la ciudad abrió las urnas y contó los votos de los candidatos inscritos, quedando David Ravelo Crespo con 216 votos. Estamos cumpliendo un compromiso de unas elecciones internas acordadas mediante asamblea de todos los partidos políticos y las organizaciones sociales del Pacto Histórico. Entre partidos políticos y movimientos somos 17, aquí estamos hoy 14 entre partidos y movimientos sociales. La participación está muy bien, la gente cumplió. Tres fueron los aspirantes a esta designación, Camilo Torres, Edinson Diosa y David Ravelo, participando en este proceso cuatro partidos políticos y diez organizaciones sociales. En detalles, los resultados fueron David Ravelo, 216 votos, Edinson Diosa, 22 votos y Camilo Torres, un voto. Votos en blanco fueron dos. Así las cosas, David Ravelo es el candidato oficial del Pacto Histórico a la alcaldía de Barranca Bermeja. Yo creo que tenemos un reto grande en Barranca Bermeja y es el de representar al Pacto, pero además defender al gobierno del cambio que representa el presidente Gustavo Petro y que ha llamado a hacerlo en las calles de Barranca Bermeja, como lo hicimos, como construimos y nuestras propuestas de programa ya las hemos construido en las calles, en la movilización social con la gente. Dado el contexto y en medio de especulaciones por su elección, a David Ravelo se le preguntó sobre la posibilidad de darse esta elección, con la posibilidad de abrir camino para la intención de Claudia Andrade de llegar a la alcaldía de Barranca Bermeja, a lo que el ahora candidato del Pacto Histórico respondió. Primero, es un mandato que el pacto histórico en su instancia, porque aquí las decisiones no las va a tomar David Ravelo, hay una instancia de dirección política y esa instancia evaluará todas, cada una de las condiciones, pero el compromiso es representar a la gente y vamos en todo el proceso. Obviamente, en la perspectiva como lo hizo el presidente en su momento cuando era candidato, creó todo un frente amplio, ese frente amplio puede no solamente caber la fuerza del Pacto Histórico, sino otros sectores llegar acá y participar activamente, porque lo hemos denominado como en Barranca Bermeja es posible el cambio. Dada las cosas para lo que será el nuevo panorama político con miras a la alcaldía, se espera que próximamente se conozca el plan de acción de David Ravelo Crespo para lograr el objetivo ahora propuesto.